En Cogedes, la Policía Nacional Bolivariana detuvo a dos personas señaladas de abuso sexual y omisión de hecho punible. Héctor González nos cuenta los detalles de esta información. Gracias Estudios. Se trata de los ciudadanos identificados como Javier Castillo y Lisbeth Piña, padrastro y madre de la víctima, una adolescente de 12 años de edad. De acuerdo con información de la División de Investigación Penal, la denuncia fue realizada por el padre biológico de la joven que oyó el rumor de las presuntas violaciones a través de los vecinos de la comunidad Camoruco de San Carlos, sector invasiones. Al lugar se presentó una comisión que incluía al Consejo de Protección para empezar las averiguaciones y una vez hecha la entrevista y posterior examen forense, se comprobaría el abuso sexual del padrastro con la complicidad de la madre. La responsabilidad penal de los dos detenidos será determinada luego de las investigaciones por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. Desde el Estado Cogedes, Héctor Nuno González, Noticias Benevisión.